Estuve en febrero, en California, cerca de Los Ángeles, en la Jombrindia TED-Active y ¿sabéis qué me entregaron? Pues me entregaron un informe, el típico informe donde se explica lo que ha pasado a lo largo del año. Me gustaría mencionaros tres informes interesantes, uno puede pensar que son un poco rollo, que son pesados, no, no, son muy interesantes. Mirad, os sugiero que deis un vistazo al informe CETIP, Fundación Española de Ciencia y Tecnología sobre la percepción social de la ciencia. ¿Cómo la gente ve a los científicos? Os comento también que veáis algunos artículos del periódico El País donde los comenta. Os tengo que decir que los científicos somos los profesionales mejor valorados. En este momento, incluso mayor que los médicos. Bueno, yo creo que los médicos también deben ser científicos. En general, científicos y profesores de universidad en España, por lo menos, son la profesión más bien valorada. De hecho, forma parte de unos estudios en que demuestra que los políticos no están bien valorados. Pero este es otro tema que aquí no hace falta tocar. Lo importante, digamos, es que la gente realmente cree en los científicos y cree en la reputación de las universidades y de centros de investigación. Otro informe que me gustaría mostraros es el informe de la Fundación BBVA, Banco Viva o Vizcaya, sobre las actitudes respecto de la ciencia por parte de la sociedad. Es un informe un poco distinto a lo anterior, pero que también es muy válido, que explica cómo se siente la gente respecto de muchas preguntas de la ciencia, respecto de la pseudociencia, etc. Muy interesante. Finalmente, un tercer informe que os doy y que os sugiero que os leáis es de la Concentración de Sociedades Científicas Españolas. Hay muchísimas sociedades, evidentemente. Sobre el estado de la ciencia y sobre cómo está la ciencia en España, que lo más probable, aunque sigáis este curso desde otros países, que os sea de utilidad para poder entender un poco cómo debéis orientar vuestra divulgación, cómo debéis orientar vuestra actitud, vuestras presentaciones, vuestras charlas, cómo darlas respecto al público, a los tipos de públicos a los cuales os podéis encarar. Tenéis todos estos informes en el material complementario de esta lección. Realmente, yo creo que vais a pasar un dato muy interesante, porque además se dan muchísimos datos, son fáciles de leer y permiten tener un buen conocimiento sobre la situación actual en España, pero yo creo que es extrapolable. Podríamos encontrar muchísimos casos, muchísimos informes en inglés y probablemente también en español de Latinoamérica sobre la relación científico-sociedad. Os lo recomiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!